¡Volví! ¡Qué es el voto de un y el otro! ¡Cuándo se está cajando! ¡Qué o qué o no sé! ¡Qué es el voto de un y el otro! ¡Qué es el voto de un y el otro! ¡Qué es el voto de un y el otro! ¡Qué es el voto de un y el otro!